Vamos a bailar Vamos a bailar bonitos Moviendo bien a creyitos Vamos al río Para llevar tu río A controlar Una morra a bailar La buena la vive Parece reingrescente El río es acomodar Para llevar tu río Si tú eres cansado Y eres alusado No te digas a tu vieja Porque te vende y te deja Te doy un ambiente Parece que reingrescente El río es acomodar Para llevar tu río Para llevar tu río Vamos a bailar bonitos Parece reingrescente Parece reingrescente El río es acomodar Para llevar tu río Sigue, sigue Si tú eres cansado Y eres abusado No te digas a tu vieja Porque te vende y te deja La buena la vive Parece que reingrescente El río es acomodar La buena la vive ¡Víjela!